¡Suscríbete al canal! Cristo viene, Cristo viene, gloria a Dios, Cristo salva, Cristo salva, gloria a Dios, ¡Aleluya! 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 ¡Canto! ¡Qué alma te alamos en Cristo! ¡Aleluya! Ayotación aquí la emoción Ayotación aquí la emoción Reino, cantando bien, cambiando mi ser. Dios mi hijo y mi alma nos está llenando con el poder de los mismos santos. Mi vida nunca más será igual, mi espíritu y mi alma nos está llenando con el poder de los mismos santos. Mi vida nunca más será igual. Amén. 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 Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual El Espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Mi vida nunca más será igual Aleluya, mi Santo de gloria No hay nadie en tu nombre de Dios Santo Con el espíritu, el Padre, el Señor, el Espíritu Santo No hay nadie en tu nombre de Dios Santo No hay nadie en tu nombre de Dios Santo Mi vida nunca más será igual El Espíritu y mi alma se está llenando Con el poder de tu Espíritu Santo Amén. 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 Todo nombre confesará que tú eres Dios, gloria, Dios, salen, Dios. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Tu es tu nombre santo, santo, Dios. Dios te adoro a ti. Santo, oh Dios, for your name is holy, 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 Lord. For your name is holy, 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 Lord. Amén. 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 En toda la gloria, Ordero y Lerón. Y al avanza por siempre, Es tu y alante yo soy. Aleluya. 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 Ordero y Lerón. Aleluya. 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 Gracias a Dios Todopoderoso Por tu fraternidad y por tu fraternidad Reclamamos tu verdad y tu potencia Señor, aleluya Por tu fraternidad y por tu fraternidad Reclamamos tu verdad y tu potencia Reclamamos tu verdad y tu potencia Reclamamos tu verdad y tu potencia